Bueno, quisiera explicar un poquito el Ushiro Mawashi. Para explicar el Ushiro Mawashi tenemos que entender la guardia. Una buena guardia jamás es con las manos juntas al medio. Esto lo copiamos de, por ahí, otra vez, el boxeo y demás. En el boxeo ustedes tienen los guantes bien grandes que los cubren, que impiden que la propia mano de ustedes los lastime. Usted no puede dar las manos pegadas al cuerpo. Están dejando mucho descubierto. Están arriesgando costillas porque no los tienen cerrados. Están arriesgando la cara porque se están volviendo a ustedes mismos. Y tampoco cubren mucha superficie con las manos porque son pequeñitas. Sí, no es lo mismo cuando uno tiene el guante. La guardia en Eugene tiene que ser más grande. Los codos y los puños mantienen dos verticales. Entonces yo tengo una, veo los ataques que vienen, y yo tengo dos opciones, o mantengo la guardia o cubro. Mantengo la guardia si el ataque viene del lateral o cubro directamente bajando o cerrando en caso de que el ataque venga por el centro. Si yo tengo la guardia acá, tengo que pensar en bajar, en subir, en ir en una dirección, en otra. Son un montón de variables más y con movimientos mucho más débiles. Siempre tienen mucho más fuerza cuando el dorsal y el pectoral trabajan juntos que cuando lo hacen con el hombro o el escapular, para abrir el brazo. En ese caso, por ahí, está bueno para trabajar y entender el Ushiro Maguashi utilizar, como hice yo, un cinto colgado de la lámpara, espero que no se venga abajo. ¿Por qué? Porque el Ushiro Maguashi no trabaja sobre un solo pie de pivota. Normalmente yo los veo que toman envión, giran con todo el envión del cuerpo, levantan la pierna y empiezan a rotar. Lo cual hace que ustedes levanten el centro de la blanda y extiendan rodilla. Y ahí están haciendo una rotación sobre una pierna que está tocando el piso, está haciendo presión contra el piso. Entonces, la rodilla empieza a trabajar y termina lesionándose. Sé que soy hincha con el tema de las lesiones, pero es fundamental. No gana el que más fuerte golpea, sino el que menos recibe o menos se daña. Y cuando atacan, pasa lo mismo. Entonces, estamos en Kumite Dachi. Cuando voy a hacer el Ushiro Maguashi, otro rol muy común es desplazar el pie del frente para patear. Ahora, imagínense que si el otro tiene la guardia aquí, y yo desplazo el pie de esta manera, mi objetivo está acá atrás, detrás del cinto, de lo que sería la guardia. Yo acá levanto la pierna y ya se choca con el brazo de mi oponente. Tengo que romper la guardia de mi oponente. No es buena idea. Si yo estoy parado aquí, y de acá hago la rotación, el pivot, sobre ambos pies. Fíjense, el pie derecho mío estaría frente a la banda izquierda de mi oponente. Yo de acá levanto la pierna y paso por detrás de la guardia de él. Estaría golpeando por detrás de la guardia. Mi rodilla está aquí. Yo giro, levanto y pateo por detrás. ¿Sí? Yo tan solo, es como si me desplazara hacia aquí y golpeara a mi oponente en este punto. Por eso cada patada tiene una dirección determinada. Trabajen mucho el tema de la flexión de ambas piernas. Pivot. ¿Sí? Miro por sobre mi hombro. No necesito estar de frente, ¿eh? Y de ahí patean y entran el Ushiro Mawashi. Os. Miro por sobre mi hombro.